Una especie de reversión con una especie de boloniesa arriba de una pizza. Se puede. Pero a título de esto, mire, esto es carne, va a ser una carne, una carne argentina. Y yo te quiero decir a vos, Fondo Buitre, Hold down, Hang How, no sé cómo te llamás, ¿cómo se te ocurre decir que la carne argentina tiene aftosa? Pero ¿de qué planeta viniste, pedazo de tarado? ¿De dónde sacaste eso? Me parece muy bien la que se plantó ahí el Ministerio de Agricultura y dijo que nada que ver. Ganadería, agricultura y pesca. La carne argentina es maravillosa, es la mejor del mundo. Así que no mezcles cositas, eh, ladrón, pirata, chau, basta, se acabó.